Ocurrió en junio del año pasado, un fin de semana, se encontraban dos personas, el padre y una hija, en su domicilio y en horas de la noche, dos, tres de la mañana aproximadamente, esta persona oye un ruido, bueno, cuando se levanta, observa que venían dos sujetos al menos, con palos y cortafierros o elementos relacionados con la construcción. Bueno, inmediatamente lo atacan, lo reducen, lo ingresan a su habitación y allí lo atan, lo sujetan con precintos y con demás elementos de sujeción, incluso le ponen un tipo de capucho, le cubren la cabeza y mediante amenazas y golpes de puño en su cuerpo o con los objetos que portaban, lo único que manifiesta esta persona es que recibió muchos golpes y de manera brutal y muy agresivos, le exigían que les dé plata, dinero, que ellos sabían que tenía alguna plata que había recibido y mientras esto estaba ocurriendo, otro de los sujetos que habrían intervenido, por lo menos la fiscalía sospecha que han sido por lo menos cuatro personas, se dirigió a la habitación donde se encontraba la hija de este hombre, donde también mediante amenazas la lograron reducir, la dejaron en la habitación adentro de esa pieza con una persona que le impedía salir, custodiándola, con relación a esta mujer no sufrió agresiones sino simples amenazas de que no se moviera y que mantuviera la calma y otra persona buscaba elementos de valor en el domicilio y lograron sustraer dinero en efectivo que el propietario de este lugar tenía en un sobre que tenía en uno de los vehículos que estaba en el garaje de esta vivienda. ¿De qué monto podríamos estar hablando? Era un monto superior a los 300.000 pesos, aproximadamente entre 200 y 300.000 pesos, más otro tipo de objeto de valor como relojes y otros objetos que tenían, celulares, aprovecharon que estaba el vehículo en la vivienda con las llaves colocadas y una vez que terminaron de buscar las cosas de valor, subieron, lo cargaron todo en el vehículo y huyeron en el vehículo del propietario. Se contaban utilitarios, ¿verdad? Era una camioneta de doble cabina y huyeron del lugar con dirección hacia el norte de la ciudad. Allí hubo un aviso a la policía porque una de las víctimas logró sacarse las ataduras que tenía, llamó por teléfono a la policía, se comunicó con la policía, la policía montó un operativo cerrojo, logró divisar la camioneta en ese momento con los autores que se dirige hacia el norte de la ciudad, se montó una persecución con un patrullero y a la altura de la autopista de Córdoba-Rosario, la camioneta tomó hacia el lado de Rosario y en una gran persecución y velocidad que llegaba a la camioneta donde se conducían presumiblemente los delincuentes, fue perdida de vista y al otro día fue encontrada cerca de la localidad de General Roca, casi el límite con la provincia de Santa Fe. ¿Abandonada? Estaba abandonada, si estaba abandonada, la vera hay de la autopista. Bueno, como motivo de este hecho que ocurrió en ese momento, la Fiscalía se puso a trabajar con los datos que pudieron haber surgido, se tomaron testimonios para ver cuáles han sido los detalles y los pormenores y se dio intervención a la División de Investigación Operativa del Ministerio Público, que es el cuerpo de detectives con lo que trabaja la Fiscalía, más la brigada de investigación acá de Belville, y entre estos dos equipos se pusieron a hacer un trabajo minucioso para localizar algún dato que pudiera llegar a los autores del hecho. Es así que, bueno, tras estos casi ocho meses de investigación, se logró la detención ayer de dos personas que tendrían relación con la autoría y con la participación de este hecho, mayores de edad, uno acá de la ciudad de Belville y otro con domicilio en la localidad de Marcos Juárez. Uno habría sido tener una intervención en el hecho en calidad de partícipe necesario, porque presume la Fiscalía que habría sido el que habría entregado el dato o habría dado el dato, y el otro, uno de los autores materiales del hecho, que habría estado en el ingreso adentro de la vivienda, presumiblemente también que habría ocasionado las lesiones físicas. ¿Alguno se encuentran detenidos, alojados? Los dos están alojados, estaban hasta ayer alojados en la caída de la ciudad de Belville, pero posiblemente ya se haga el traslado al establecimiento penitenciario exactamente de Villa María. Doctor, lo consultamos. Una de las personas damnificadas en este hecho habría tenido secuelas luego de la golpiza recibida, y también la información está que la hija habría estado aquí en la ciudad de Belville porque habría tenido que venir a votar. Sí, así es. El hombre, mayor de edad, al momento de recibir estas agresiones físicas por parte de estos sujetos, principalmente en la zona de su cabeza, a la altura de uno de los oídos, habría aparentemente quedado con algunas secuelas. De hecho, la Fiscalía está en el trámite de pedir todos los informes médicos para, bueno, después hacer un informe médico, una pericia, para que nos determine cuál ha sido el grado de las lesiones. Exactamente, porque eso transformaría al robo calificado por lesiones graves o grávisimas, más allá que el robo en sí se califica también por haber sido cometido con armas, pero es un hecho más que se le puede atribuir a estas personas. Y también, como me manifestabas recién, la hija de este hombre habría venido de la ciudad de Córdoba a la ciudad de Belville porque al otro día eran una de las elecciones, creo que son las elecciones para gobernador. Al otro día votaba, entonces la chica vino de Córdoba a Belville y ocurrió eso en esa madrugada. Se continúan las actuaciones para dar con el resto de la supuesta banda, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. La Fiscalía ahora ha podido determinar dos de estas cuatro personas que presumimos que son al menos cuatro personas porque pueden haber sospechas de que haya alguno más, también una mujer puede haber tenido participación en este hecho. Por supuesto que la Fiscalía continúa con tratar de ubicar o identificar a quién ha sido el resto de los autores que integraba esta banda.